¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. ¿Me ayuda a mover la carga? ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ve aquí la luz del sol! Voy a por el objetivo. Necesito recargar. ¡Estoy a pleno rendimiento! ¡Detrás de mí! ¡Mi barrera va a caer! ¡Partilla va! ¡No toma eso! ¡No toma eso! ¡No! 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 ¡Fuera de combate! ¡Bien hecho! ¡Fuera de combate!